Capitán de las guitarras, maestro de meterse en la canción, fuerte el aplauso, muchas gracias por haber venido. Baltasar, Comoto, fuerte el aplauso. Vamos, ¿eh? El estuvo en las violas, ahí ayudando, trabajando junto con Vale en el disco Estado de Enlace. Y ahora vamos a hacer un tema que no es de Estado de Enlace. Aparte del tema vamos a hacer también una primer parte para flashear un poco. Y la canción que viene ahora, si es que el cable llega, se llama La Lanza de mi Fe. 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 Gracias.